Es online. Luego lo podemos cortar. No sé si tiene un nombre propio. Llegamos 20 minutos solo. Estamos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí hoy, compartiendo este espacio de debate, el primer ciclo de Café Debate, el primer taller de Café Debate, que estamos planteando desde Ganemos. Y esperamos que sean muchos más. Hoy tenemos el placer de ver aquí a Xaviera Pezabaló. Muchas gracias también. Y bueno, vamos a plantear un poco una charla de bloqueo del libre, pero antes así me gustaría comentarte o lanzarte alguna pregunta para que si te resulte interesante o si consideras que se puede trabajar sobre ellas, pues te sientas. Como os decía, es el primer ciclo de Café Debate. Tenemos planificado que esto no sea algo único, que no sea un momento de vento, que se va para adelante. Unos van a tener una previsión, si no recuerdo mal, para el próximo día 30 de este mismo mes. Tendrá la siguiente 31. Gracias por la oficina. La era Jorge Moduno, en este caso. Y bueno, si tenéis la oportunidad, estáis todos sentados también el día de la mañana. Bueno, hemos, hemos tenido la reflexión de algunos de mis compañeros de que en el día a día un poco de la política, en el torneo de la actualidad, es complicado encontrar momentos para reflexionar, para debatir, compartir un poquito reflexiones, con un poquito más de tranquilidad, con un poquito más de perspectiva. Y esperamos que tengamos una oportunidad para salir de ese día a día y, bueno, llegar a un poquito más allá. En principio, bueno, yo quería preguntar un poquito por todas las sensaciones, esto es algo personal, que desde movimientos, espacios, personalmente, marxistas, se ha tenido, por lo menos en los últimos tiempos, no hay dificultad, para 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 llegar a una mayoría de esa sociedad en la que la que dice el marxismo no se encarga de poder defender, ¿no? Tenemos una crisis de comunicación desde los movimientos sociales, políticos, organizados, que trabajan un poco más en el ámbito del marxismo desde una perspectiva marxista, que sería una de las primeras cuestiones, ¿vale? Y, bueno, si hay margen para didactizarlo, que sí, se me termina la presión un poco más, quizá en esa extensión del marxismo, o en esa tarea de llegar a cuando la más gente mejor, no, a la mayoría de la sociedad. Y luego entra otra cuestión que quizá también algunos nos traen preocupados al respecto del dogmatismo desde ciertos espacios o del trabajo, de análisis, más si estamos así, en algún espacio, en algún experiencia, en algún análisis, consideras que esto supone un problema y si lo es, ¿cómo podría ser, o cómo crees lo que podría ser, la forma de salir de ese equipo de plástico, de dinámicas normáticas. Y una por último, quizá un poquito menos abstracta, más llegada a lo concreto y relacionada con las fuerzas que pretenden ser de cambio. Todas aquí hay fuerzas progresistas que en un momento determinado tienen la oportunidad de llegar a entrar a gestionar una institución, ya sea en los casos que tenemos quizá más cercanos, desde ayuntamientos o comunidades, hasta aquellos casos que en Europa, igual como mostrano, por ejemplo, en la provincia de Siriza, en los que, bueno, se llega a la gestión del Estado y, bueno, en ese caso, todas estas fuerzas tienen una serie de contradicciones bastante complicadas de gestionar entre todo aquello que se quiere conseguir o que se quiere cambiar y, bueno, será duro por ser a la idea material con el que nos encontramos. Y, bueno, desde el punto de vista nazista, ¿cómo entiendes que se podría tratar de estas contradicciones? Y, bueno, sin extenderme más, me paso a Xavier para que nos cuentes y espero que disfrutéis todos un montón de esta pasión. Gracias. Muchas gracias. Bueno, es que me cogieron los nervios, ¿no? Ojalá que sea interesante, pero, bueno, en cierto modo, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por invitación, ¿no? Bueno, yo también soy invitante, pero trabajo en el terreno académico, pues, el terreno académico muchas veces es un poco como los cuarteles de invierno, ¿no? Y uno, pues, hace sus análisis, sus reflexiones, por más que estén impulsados con la propia actividad, pero poder cotejarlo, poder debatirlo, discutirlos, ¿no? Y, además, discutirlos, no desde un punto de vista, digamos, teorético o academicista, sino desde el punto de vista de dar los elementos para la intervención, una intervención que realmente pueda haber salida dignas de este nombre para mí es un regalo, ¿no? Así que, lo primero, muchas gracias por la invitación, gracias, gracias de verdad, es un gusto, un gusto estar aquí, amante, riendo, muy lejos de aquí, no, esto tiene que estar un momento emocional para mí. Por otra parte, gracias a todos, gracias a la intervención, un gusto más aquí encontrar a algunos compañeros y amigos, ¿no? Y también, debo decirlo, desde Justicia, un agradecimiento muy particular a Fran, ¿no? Con quien he compartido precisamente ámbitos de intervención, más en el terreno sindical, y también ámbitos de reflexión y académico, ¿no? Es un gusto, ¿no? Era, estos estudiantes, no sé cómo calificarlos, ¿no? Porque te hacían esforzarte más, porque hay un reconfortante para cumplir profesional, ¿no? Poder despegar su profesión, en este caso, el mío, la de profesora, a partir de sus preguntas, bueno, un poco incómodo, yo no lo he más detenido, y en plan, siempre hacía preguntas, no, un gusto de verdad, muchas gracias por la invitación. En cierto modo, con las tres preguntas que planteas, te estipas parte desde el esquema que ya había pensado, de modo que en realidad voy a responderlas, creo, voy a abordarlas, voy a aportar elementos para que podamos debatir en torno a ellas, más bien, en el transcurso de la intervención, pero no obstante, a modo anticipo, ¿no? Si propones aperitivo, sea ese vermo, ¿no? Pues yo diría, en primer lugar, que me parece que el marxismo no necesita ningún apellido, que no sé cuál es el marxismo plural. Si hay una frase de un economista marxista, Diego Guerrero, que es muy gráfica al respecto, dice que es verdad que hay aspectos que son interpretables en el marco de análisis marxista, pero que hay unos que simplemente son incompatibles de raíz, frontalmente, con cualquier planteamiento marxista, Hay una frase de Engels que explica con mucha claridad en apenas sus tres líneas que el marxismo no es un dogma, es un método, es un método de análisis y también una guía para la relación, ¿no? En ese sentido, yo creo que la propia idea, ¿no?, del dogmatismo, perdón, del dogmatismo o incluso del maximalismo, dos elementos simplemente, desde el punto de vista teórico, la principal obra económica de Marx, que se llama, como seguro lo conocéis, El Capital, tiene un subtítulo, que no es conocido, que es Crítica de la Economía Política y la economía política es precisamente la corriente del pensamiento burgués, si queréis lo digo, de enemigos de clase, que sin embargo sí que tenían la pretensión de llegar hasta el fondo de la explicación o bastante cerca del fondo de la explicación de las causas profundas de los problemas, ¿no? Por tanto, cero maximalismo, es decir, el propio planteamiento teórico arranca de la interlocución con aquellos burgueses, llamémosles así, entonces será posible ver cada vez menos relativamente serios, ¿no? Pero también el termo político, Marx participa en la creación de la primera internacional en septiembre de 1874, una internacional un agrupamiento de clase internacional que agrupa el conjunto de las corrientes obreras que existen en el momento, ¿no? Por tanto, cero sectarismo, cero maximalismo, es verdad que se han hecho auténticas barbaridades en nombre del marxismo, tan verdad es esto como que esas barbaridades solo incumben a quienes las cometieron, con lo cual, además de las barbaridades en sí mismas, además manchaban el nombre de una corriente que desde el punto de vista de su reacción política y también, por lo que vamos a hablar aquí, desde el punto de esta reacción teórica, es impecablemente honesta, es impecablemente coherente, ¿no? En cuanto decías, aún no sé si, no sé muy bien si meter la palabra poder aquí, porque tendría que meter la palabra tan pequeñita, para lanzar ciertos espacios de gobierno, de gestión, para mí hay un indicador que es inequívoca un criterio, ¿no? Y se trata de que con esto acabo ahora, esto va a ser la charla más rosa que me ha vivido porque con esto acabo, desde el punto de vista la cuestión es muy sencilla, ¿no? Para resolver los problemas a los que estamos enfrentados, que ciertamente no son problemas menores, evidentemente no podemos hacer de una forma aislada, individual, hemos de organizarnos, hemos de organizarnos de forma independiente de todo compromiso con las instituciones de donde está la responsabilidad de nuestros problemas, con todas las instituciones del capital. Claro, esto es una afirmación muy genérica y yo creo que como dices a uno de nombres propios con siglas o con experiencias concretas, me invitas a que me moje y a mí que pueda hablar de que me encanta mojarme, pues vamos a ello, ¿no? Y desde mi punto de vista el criterio es la defensa incondicional de las reivindicaciones. Hay incoquesa, vaya formulación genérica que ha dicho, eh, de cesar las reivindicaciones pero llevadas a cabo de manera incondicional, es decir, sin someterla a ninguna condición. Si defendemos, por ejemplo, la enseñanza pública, la sanidad pública, el empleo, la vivienda, no podemos someterla a la condición de que se pague deuda o de no sé qué objetivo de déficit o de euro, de monarquía, de construcción, me da igual lo que pongáis en un lado la lanza si en el otro estamos poniendo los derechos. Por ejemplo, es frontalmente incompatible la defensa incondicional de las reivindicaciones y a la vez llamar a votar a Mahone a segunda vuelta. Es totalmente incompatible la pretensión de una defensa incondicional de las reivindicaciones y a la vez jactarse de que desde el poder local se paga deuda y se hacen los deberes que impone el capital financiero de una manera más eficiente que los propios partidos burgueses y además sin robarlo. ¿Se trataba de eso? Evidentemente no se trataba de eso. No sé si más o menos apunto algunos elementos pero ahora retomo la estimita que os proponía que creo que puede ser interesante. Lo primero puede parecer algo retórico pero yo creo que es muy importante es que debemos fijar bien las preguntas. Por cierto, el propio Marx en la imputación capital hay un momento en el que dice que no es en las respuestas sino en las preguntas mismas donde ya hay mistificación donde ya hay engaño es importante fijar bien las preguntas y cuál es la pregunta que yo creo que justifica y creo entender y por lo que me sé con Fran y por lo que le conozco el sentido de este acto. Desde mi punto de vista la pregunta tiene que ver con cómo caracterizamos el problema y un problema verdaderamente grave que estamos enfrentados. Que no es que haya habido un tropezón puntual que llamamos crisis y que entonces hay una serie de problemas que en todo caso se quedarán atrás más pronto que tarde. Primero caracterizamos bien caracterizamos bien para hacer problemas. Algunos me lo habéis oído contar seguramente yo tengo una anécdota que me parece muy gráfica con los estudiantes de estudiantes en la facultad a los que el primer día de clase les planteo una pregunta buscando estimular en ellos la inquietud porque lo que vamos a abordar es muy interesante en la medida en que se relaciona directamente con sus condiciones de vida y con sus problemas. No les pregunto si las condiciones de vida de quienes hoy vienen en torno a 20 años son mejores o peores que las condiciones de vida de aquellos que tuvimos 20 años hace 30. ¿Sabéis de la acción a Chabón? Mirad el móvil y piensad, es decir, es imbécil. Hacer un transformamiento un poco pabloviano ni que decir tiene que si en los últimos 30 años ha habido avances científicos técnicos tan importantes como los que todos identificamos rápidamente si pensamos en la informática en la telecomunicación en los materiales en la biotecnología etc. parecería dependerse de ello que ni que decir tiene que las condiciones de vida de hoy serán mucho mejores. En realidad eso no es automático. Debemos ver si efectivamente esas posibilidades materiales se concretan se plasman efectivamente en una mejora de las condiciones de vida en conjunto de la población. ¿Y cómo os medir eso estando en un aula y tratando de hacerlo de forma académica con los chavales que reciben el servicio del curso? Bueno, para mí el indicador sería cuando una generación llega a la adulta qué posibilidad tiene de construir una vida independiente. Lo cual en lugar con la sociedad mercantil de mercado como es la capitalista en la que vivimos implica, claro, tener un ingreso un ingreso regular esto de 15 días y 15 días no vale de cierta magnitud claro, con décadas de 100 euros nos hemos estudiado independiente de nadie en ese momento ya nadie está mirando el móvil y al final ya casi me siento cruel les planteo el acceso a la vivienda claro o no y lo que constatamos cada año es que la pregunta no es un disparate la pregunta que suscita la comparación entre las condiciones de vida de que nos tuvimos 20 y nos tuvimos 20 y nos tuvimos 20 y nos tuvimos 20 y nos hoy no es un disparate y por tanto lo que es un disparate es la sociedad que vive lo que revela su anacronismo no es un método de análisis como decía antes científico con percepción científica honesto consecuente sino una sociedad en la que cada vez y ahí es donde quería parar cada vez hay una distancia mayor entre las posibilidades posibilidades materiales que han alcanzado y su plasmación efectiva en términos de asunción de vida del conjunto de la población incluso en las economías más avanzadas y en torno a esto en torno a esto precisamente desde el marxismo tenemos una categoría en la que nos apoyamos es una categoría teórica que ha sido yo creo que impendiada ¿no? caricaturizada la categoría de fuerzas productivas ¿no? a menudo se ha asociado las fuerzas productivas a como si fuera una cuestión técnica la productividad pero no es la productividad es la materialización de esa productividad que no deja de ser un reflejo de un dominio cada vez mayor por parte de la humanidad y de la naturaleza suma el cióndigo en una mejor efectiva de las funciones de vida de la población el desarrollo de la industria monetista no tiene nada que ver con la noción de fuerzas productivas sino justamente con todo lo contrario serían digamos así fuerzas destructivas ¿no? por tanto la gran pregunta la gran pregunta a la que partimos es ¿por qué ocurre eso? ¿es una inevitabilidad? ¿es una mala gestión? ¿de qué se trata? para responderlo nos dotamos de algunos elementos a los que enseguirá pero creo que esto se visualiza muy bien si pongo un ejemplo y además pongo un ejemplo histórico ¿no? cuando digo fuerzas productivas y digo que no es la productividad que no es el rendimiento del trabajo que es algo más que una cuestión meramente técnica ¿a qué me estoy refiriendo? mirad históricamente históricamente el capitalismo el capitalismo como modo de producción tuvo un periodo una etapa que fue progresivo permitió el desarrollo de las fuerzas productivas que obviamente tratándose en una sociedad clasista no podía ser ilícito se aceptaba ese desarrollo de las fuerzas productivas en la explotación se aceptaba en el pillaje colonial pero se materializó efectivamente un desarrollo de las fuerzas productivas por oposición pensemos en la experiencia británica por ejemplo de revolución industrial que es en torno a lo que toma cuerpos el capitalismo lo que supone de superación del viejo corsé feudal donde sí en el seno de la vieja sociedad feudal había cambios demográficos brazos, manos había herramientas más avanzadas desarrollo técnico había recursos naturales en gran medida además fruto de esa expansión colonial por tanto combinemos no fábricas no, no podemos combinar no fábricas porque las reglas del juego propias de la sociedad feudal eran un lastre eran un corsé que lo impedían el capitalismo rompe ese corsé y hace posible un desarrollo de las fuerzas productivas que, insisto no es ni podría haber sido límico pero que toma cuerpo de una manera tangible es la urbanización es la industrialización es la construcción de los grandes medios de transporte es la propia construcción de la clase trabajadora y eso ese desarrollo de las fuerzas productivas es precisamente lo que nos lleva a la pregunta que yo creo que permite caracterizar la discusión que queremos abordar que es si hoy el capitalismo está en condición es de volver a llevar a cabo despliegues de sistematizar nuevos desarrollos de las fuerzas productivas o si por el contrario el capitalismo cada vez nos lleva a una sistematización siempre de la destrucción de fuerzas productivas que son las crisis que son las guerras pero que en particular es la desvalorización de la fuerza de trabajo que es el primer y principal componente de las fuerzas productivas esa es la pregunta por eso os doy una de calle una arena un miércoles y pico y por la parte de los estudiantes se entiende claro que es gracioso que lo comparamos y no es el teléfono pero luego faca fuerzas productivas y yo creo que quienes son los militantes no podemos afectar ningún miedo ninguna reverencia a la crisis teórica no tenemos nada que perder con conocer con comprender las causas profundas de nuestros problemas todo lo contrario si tiene que perder mucho que perder la burguesía con esto y por eso impone plan el estudio disparatados en las facultades por eso dinamita la noción misma de economía política la pretensión de encontrar las claves profundas porque ellos si tienen que perder tienen todo que perder porque en ese estudio nosotros podemos desvelar con toda nitidez que es el carácter anaclónico perdón que es la supervivencia del capitalismo la que agudiza y cada vez más los problemas así que esa es la pregunta claro podría haberme detenido en números y nos sobran los números se ha mencionado en Sirisa podría decir los datos de Grecia claro podría pensar a su vez que era un poco ventajista con destrucción de 35-40% del salario de las pensiones desempleo por encima del 25% incluso el próximo al 30% por encima del 50% de los jóvenes un 30% aproximadamente un 25-30% de población exclusiva del sistema público de salud es decir de la sanidad en general etcétera etcétera pero podíamos pensarlo por ejemplo para el caso español en España en 1978 los salarios os fijáis que no iba a empezar a un porcentaje siendo que no vista los salarios representaban aproximadamente un 67% del producto que es un dato muy fácil de retener porque son dos terceras partes la tarta dos terceras partes salario una tercera parte ganancia hoy los salarios están en torno al 51% es decir la mitad es decir una sexta parte de la tarta ha cambiado de manos y eso tiene explicación y a encontrar esa explicación nos vamos a dedicar es verdad es verdad que alguien puede decir ah el caso español de Europa del Sur pero vamos a Alemania y en Alemania hay un 25% un 24% de la fuerza de trabajo que tienen los llamados monijos son pseudoempleos a tiempo parcial donde el salario no puede superar los 450 euros mensuales y que no tienen ningún elemento de protección social ni seguridad social ni subsidio de desempleo ni siquiera vacaciones pagadas a Alemania donde desde el año 2003 es un año muy simbólico porque cuando el viejo partido principal referente de la clase obrera alemana el SPD cierra la fila con la democracia cristiana y a partir de ahí por ejemplo el riesgo de incurrir en situación de pobreza se dispara para la población alemana particularmente para los pobres etcétera o en Estados Unidos con decenas de millones de trabajadores fuera de ningún mecanismo de protección sanitaria etcétera etcétera o vuelvo al caso español comunidades autónomas donde en los periodos vacacionales se hacen los colegios con única forma de garantizar al menos una ingesta alimenticia correcta a punto de vista es decir creo que no hace falta que nos detengamos más si quería precisar un poco cuál es la pregunta porque la casa se empieza por los cimientos y sólo podemos encontrar claves para responder si la hemos tenido con claridad cuál es la pregunta esta es la pregunta lo siguiente que le diría sería el hecho de que en el ámbito del análisis económico del análisis social como en otros ámbitos de la vida también las apariencias engañan o pueden engañar y muchas veces nos tientan con la idea de que si uno dispone de muchos datos bueno pues como que los datos por sí solos compondrían la explicación no es así nosotros necesitamos teoría y nosotros necesitamos historia y esto no es una amenaza en una imitación bueno la pobreza la pobreza la observamos de manera directa y podemos medirla podemos detallarla diferenciarla verla su trayectoria y a través de ninguno de estos elementos vamos a poder explicar la causa de la pobreza tenemos que ir más allá de las apariencias tenemos que aprender los hechos conceptualizándolos caracterizándolos teóricamente tenemos que hablar de explotación para decir que la pobreza es un reflejo de la población y la explotación no se ve directamente salvo que vayamos más allá de esas apariencias o con la metáfora que a mí me parece ineditable no puede ser porque soy bastante limitado del iceberg hay algunos que nos invitan a que midiendo con mucho detalle la parte del iceberg que se ve a primera vista podemos explicar por qué toma la forma que toma y nosotros decimos que no que solo buceando y buceando hasta el fondo remontando las raíces de ese iceberg podemos explicar por qué la parte que vemos precisamente toma la forma por tanto necesitamos teoría y necesitamos historia necesitamos entender qué es la explotación para por ejemplo para explicar la pobreza necesitamos cuál es la trayectoria histórica de eso que hemos llamado la votación para ver qué forma particular qué magnitud etcétera adopta la pobreza respecto a la teoría en parte de lo que se hace yo parto del marxismo como ya lo he dicho antes bueno muchas veces muchas veces se hace digamos recaer la idea poco menos que si alguien se declara marxista lo siguiente tiene que hacer disculpas algo parecido en realidad es verdad que en el nombre de Marx o mucho salir del paso para lo que existe de Brouche y sus hermanos pues Marx el marxismo es un método lo he dicho un método honesto que además esto es muy importante en el que en realidad el análisis económico es la culminación histórica de la mejor tradición del pensamiento del análisis y no por casualidad y no porque Marx fuera un genio que tuviera que en parte lo que tenía era una la concatenación digamos de un tipo que tiene formación filosófica histórica que se habla de pensar etcétera ya que encima los distintos gobiernos burgueses de la época le van decando para que se vaya a otros países a conocer las experiencias de capitalismo y de lucha en esos países no? por si acaso ahí está el pistanillo por la obra lo debe caer ahí de mí le van expulsando sucesivamente va abandonando Alemania Francia Bélgica y acaba finalmente en Inglaterra en Londres que es precisamente donde el capitalismo más se ha desarrollado y donde también se ha desarrollado más el pensamiento no es que el resto. Pero fijaos qué interesante que la caricatura de análisis económico que hoy impregna nuestras facultades es un planteamiento que surge de manera exactamente simultánea al marxismo. Es decir, estos relatos son muy llamativos. Marx publica el capital entre 1867 y 1894, aunque muere en 1883, no es que lo publique después de muerto, sino que lo publica Engels, edita sus manuscritos, etc., su colaborador y compañero prácticamente de toda la vida, 1867-1894. El surgimiento de esa caricatura, esa, puede decir, con más precisión, esa negación del análisis económico que constituye el entronizado como análisis económico burgués, también neoclásica, lo que digamos que da un poco cuerpo teórico o cuerpo pseudo-teórico, a lo que luego suele expresarse en torno a una idea del liberalismo, del neoliberalismo, que si tenemos tiempo me gustaría discutir porque me parece que las más de las veces se identifica el neoliberalismo interesadamente, tramposamente, como un capitalismo malo, abriendo por tanto la perspectiva de que podría haber hoy un capitalismo bueno, pero eso lo hacemos para más adelante. Decía, hay una primera variada de esa negación del análisis económico que tiene un lugar entre 1861-1864, va al Ras Menger y Bosch, y que culmina en 1894 con la publicación de una obra por parte de Marshall, ¿no?, del Marshall. Es fascinante, solo esa, 1867-1894, 1861-1894, exactamente simultáneo. ¿Por qué? Evidentemente descartamos que sea casualidad y debemos descartar también que sea resultado que hay una interrupción, un debate en el marco del cual se configuraron las cuestiones. En realidad son la respuesta en el mismo momento, ¿a qué? Al contexto histórico de la época, porque no hay análisis descontextualizable del trasfondo social que tiene el bar, porque el conocimiento social también es producto social, porque el conflicto de clases también se expresa en el terreno teórico como no podía ser de otra manera. Y en ese sentido, ¿qué es lo que caracteriza la Europa del último tercio? Bueno, la parte de Europa del último tercio es silencio. Que el pleno despliegue de capitalismo ha dejado a ver, por una parte sus contradicciones, en particular por la forma de las crisis, y también el conflicto que le es inherente, el conflicto de clase, ¿qué se expresa políticamente? Se expresa políticamente con la construcción del movimiento grego. Los primeros grandes partidos, los primeros grandes sindicatos. Pensemos en lo que significa históricamente, por ejemplo, que en España se construye en 1869 el PSOE, un partido obrero, un partido obrero, una organización política que aspira a representar los intereses de una clase. Y eso es acudida muy fuerte, ¿no? En 1888 se construye el auge de lo mismo, ¿no? Y lo mismo ocurre en los países, etc. Y esto es muy importante, ¿no? Porque tiene un reflejo en el terreno biológico. Y en ese sentido, ¿qué significa? Yo, respecto con mucha claridad, el enfoque neoclásico, lo que se entoniza, ya digo, como economía oficial, es un enfoque que se caracteriza porque no mira para asegurarse de no ver. No es que sean más torpes, es que tienen la pretensión de anular toda posibilidad de que detectemos las causas profundas, que tienen un profundo, a su vez, contenido económico, de nuestros problemas. Miran para otro lado, ¿no? Por contra de Marx, el planteamiento de Marx, Marx, simplemente, en su condición, en primer lugar, digamos, para ser militante, simplemente lo que constata es que no tenemos nada que perder con conocer la verdad. La verdad de la explotación, la verdad de las causas profundas de nuestros problemas. El Marxismo. Bueno, aquí voy a enunciar un par de cuestiones que no voy a desarrollar, porque no hay espacio que no corresponde, pero sí me parece importante que queden consignadas. El Marxismo, como método de análisis, parte de una concepción del mundo, una concepción materialista. Esa concepción materialista tiene que ver con las raíces profundas de los procesos históricos, de los procesos sociales, en torno a los intereses materiales que determinan las condiciones de vida de la gente. Es decir, lo que plantea el materialismo, en definitiva, es que en primera instancia están los hechos y luego, hipotéticamente, la posibilidad de comprendernos frente a todos aquellos que parten de una posición idealista. En este caso, materialismo e idealismo no tienen nada que ver con el sentido coloquial que asignamos al materialismo más bien vinculado a la avaricia, al egoísmo, y al idealismo a lo contrario, al altruismo, a la generosidad. Tienen que ver con concepciones del mundo. Y sólo desde una concepción materialista del mundo podemos aprender los hechos tan y como son. Y, a su vez, necesitamos un método de análisis. Y el método es el método dialéctico. Y es el método dialéctico porque es la forma a través, la única forma a través de la cual podemos aprender, podemos captar los fenómenos como realmente son. Porque si los fenómenos son contradictorios, cambiantes, en movimiento, sólo un método que reúne esos requisitos nos hará posible captar efectivamente esos procesos. Un ejemplo, yo creo que hay dos elementos. Uno de cada uno de los elementos que he dicho, pero yo también. A menudo, perdón, a menudo nos dicen que el problema de la América Latina es que el empresariado es poco innovador. Es una formación idealista. Está en la mentalidad del empresariado no sé qué tipo de comportamiento. ¿Vosotros qué pensáis que haría un empresario innovador de los PT japonés en Nicaragua en la segunda mitad de los 80 con una inflación del 80.000 por ciento? ¿Qué haría? Evidentemente, o salir corriendo, o dedicarse a todo tipo de actividades especulativas. Es decir, es la realidad material la que explica la comprensión, el pensamiento, la mentalidad, etcétera, etcétera, en lo al revés. Lo de la dialéctica. Claro, nos dicen que nunca pasó nada. Nos dicen que todos los sacos son sin fondo. Nosotros decimos que no, que los sacos tienen fondo y que llevan hacia otro punto una sola gota más con mal vaso. Y cuidado con la situación aquí, aquí en España y en toda Europa porque es muy explosiva. Esa idea de karma chicha está encubriendo la incubación de un malestar social profundo que puede estallar en cualquier momento, aunque sí tiene que para bien o no, en función de distintos elementos, entre los que para mí es uno de los más importantes que es desde luego la responsabilidad de nuestros dirigentes. ¿En qué se compete esto en este rollo de la dialéctica? A ver qué tienes aquí a estas horas, no sé qué, con la dialéctica. Joder, aquí nos dicen que una quiebra de una empresa es una quiebre, que dos, dos y tres, tres y cuatro y así hasta el infinito. Nosotros decimos que no. En un cierto punto solamente el quiebre de una quiebra de una empresa más transforma cualitativa de la institución y ya no hablamos de la trigésimo no sé cuánto quiebra, sino que hablamos de una crisis. Que una cuenta es una bolsa, dos bolas, dos bolas, tres, tres, cuatro, cuatro y así sucesivamente, pero que hay un momento terminado en que una sola bolsa más cambia cualitativa de la situación y pasamos a hablar de una situación de explosión social, incluso quizá preproduccional, ya quién sabe. Es decir, eso no lo podemos aprender sumando de uno en uno, no lo podemos aprender con la lógica formal, mecanicista, que dice que ha explicado y chao. No, solo lo podemos aprender a partir de un método que recoja los elementos que efectivamente rigen el comportamiento de la realidad de la realidad social en este caso. Bueno, sobre esa base, una concepción materialista del mundo, una forma analizada dialéctica, el marxismo, sobre todo desde el punto de estabilidad económico, yo creo que se puede resumir, resumir, aquí casi es cuando quería apagar la cámara, porque lo que voy a hacer va a ser una enorme simplificación, aunque eso sí, declarar. Parte de una formulación técnica es la del elevador, que explica cómo se intercambian las mercancías y por tanto también explica cómo se intercambia la mercancía fuerza de trabajo. La mercancía singular de la sociedad capitalista consiste en que la capacidad de trabajar también se vende. Ese hecho sustantivo en torno al cual se configura un elemento central y es que en función de cuánto se pague la fuerza de trabajo vamos a determinar tanto la ganancia de unos como el ingreso de otros y por tanto de manera directa o prácticamente directa e inmediata sus condiciones de vida. Pero más despacio, simplemente esto era una consignación, ley del banco, hay una fundamentación teórica que tiene que ver con cómo se intercambian las mercancías y por tanto también con cómo se intercambia la fuerza de trabajo. El intercambio, el intercambio, la venta de la fuerza de trabajo en el mercado de trabajo no es el resultado de la casualidad. Hay unos determinantes sociales, de igual modo que vaya el conjunto de las mercancías. Los economistas neoclásicos lo que nos dicen es que depende de cuánto de larga sea la fila de los que quieren comprar el producto, en función de eso será su precio. Por eso digo que no miran para asegurarse de no ver, porque si miran automáticamente constatan que los productos no caen del cielo, las mercancías no caen del cielo, sino que son resultado de un proceso social que tiene que ver en definitiva con lo que de manera propia diríamos cuánto carajo cuesta producir algo para saber cuánto va a ser su precio. Nos saltamos esto, simplemente menciono y os invito a que si queréis otro día o con los textos entréis esta discusión que muchas veces se presenta de forma tramposa, yo diría que de forma reaccionaria, como inaccesible para un trabajador o una trabajadora cualquiera, en absoluto. O no, para el turno antes de dormir igual hay otras que son mejores, pero uno con lácteos y papel lo entiende perfectamente y fortalece su capacidad de comprensión de que los problemas no caen del cielo, sino que tiene que ver con un determinado orden social y todo su despliegue histórico y todos también sus límites. ley de valor, invitación hecha, ¿eh? Todo lo que digo está escrito por mí y por otra gente. En particular que lo escribí en un texto, está aquí, que vosotros voy a ver a uno, si queréis luego le echéis un vistazo si queréis, que si descansáis un poco de mi oral, vamos a cansaros de mi espíritu. Bueno, sobre esa base, sobre la base de una ley de valor, joder, ¿qué son las leyes? ¿No son las leyes? Ah, sí, joder, marxistas, estos deterministas, ¿no? Que todo está escrito, ¿no? Cuando decimos ley, decimos que las cosas no son resultado de la casualidad, sino que hay causas que provocan los problemas, que provocan las consecuencias y que, por tanto, tenemos tarea. La tarea es detectar la conexión entre causas y consecuencias y esa conexión son las leyes. ¿De acuerdo? Alguien economista estadounidense que me gusta mucho citar en particular una frase que se llama Andy Kleinman y el tipo le invita una vez a dar una conferencia, además es muy interesante el contexto porque es en el marco de una movilización estudiantil a la universidad y le invita a una conferencia. Entonces yo, bueno, yo lo cubro, aunque si no nevero, el robado, ¿no? Con que el tipo identifica que la ha llevado a correr, ¿no? Para decir lo mal o malísimo el que está en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, por decir, y el tipo decide, sigo lo cubrando, con que decide que va a hacer que la agogía. Y empieza la conferencia con la siguiente frase. Dice, los problemas de la economía mundial no son el resultado de la actuación del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, sino el resultado de la ley, la ley del valor, que actúa en el ámbito social al modo, del modo como en el ámbito de la física actúa la ley de la galera, por encima de la voluntad de la persona. Ojo, no estoy diciendo que no podemos movilizarnos sobre cuándo se habla de las cosas. Si estoy diciendo, y será la primera conclusión que planteé, que no todo es compatible, que no todo es conciliable, que no podemos pretender que pueden existir cosas que contraligan, que contraligan frontalmente las exigencias de la ley del valor, las exigencias de la mentalidad. Y eso tiene una importancia, yo creo, decisiva para saber en qué momento estamos, como vamos a ver esa actividad. Bueno, sobre la base de este arroyo de la ley del valor, de la formulación teórica, de entender cómo funciona la ley capitalista, podemos situar algo fundamental. Que la economía capitalista se asienta en dos conflictos. En un primer y fundamental conflicto, y un segundo conflicto. Y esto no lo digo yo porque sea marxista y rojo y no sé cuánto, sino que simplemente estoy aprehendiendo el hecho real. El primer conflicto es un conflicto de clase, es un conflicto situado en torno a una cuestión muy precisa, la explotación. Sí, ahora sí que sí, ahora dices explotación por rojo. No, digo explotación porque explotación es la forma a través de la cual nosotros reflejamos teóricamente el hecho material sobre el que necesariamente se asienta a la sociedad capitalista. El trabajo no pagado. Necesariamente los capitalistas han de dejar parte del trabajo que realizan los trabajadores sin pagar. Porque si no fuera así, en la fábrica de muebles donde se hacen estas sillas, que hipotéticamente en una jornada laboral de 40 horas se producen 40, si no fuera así, si a los trabajadores se les pagara todo el trabajo, se les pagaría un trabajo equivalente a 40 sillas. Y por tanto no quedaría ni una sola silla equivalente para que fuera apropiada con la forma de ganancia por parte de los capitalistas. Por tanto la necesidad ineludible, base misma de la revolución social capitalista, que es el trabajo no pagado como existe le ponemos nombre. Y lo llevamos a explotación. A la magnitud que toma le decimos valor extra a partir del valor trabajo que ha producido el salario, la fuerza de trabajo. Valor excelente, valor añadido, plus varía o plus valor que es apropiado por ganancia. Pero repito, eso revela un conflicto. Un conflicto que identifica que las posiciones de capitalistas y trabajadores son inconciliables. En español suele ser más irreconciliables. Pero he dicho inconciliables porque si hubiera dicho irreconciliables había dado a entender que alguna vez pudieron ser conciliadas. Nunca, por definición. No es una cuestión ideológica, es una cuestión simplemente de aprehender el hecho material que revela como nos repartimos el tiempo de trabajo la carta que decíamos antes. Por tanto, explotación, por tanto, inconciliabilidad de los intereses de capitalistas y trabajadores. No es una proclama, no es la aprehensión a partir de un método que no lo negamos, que tenemos la pretensión de que sea científico, racional, preciso, sistemático, verificable, de constatando, por eso la menciono al materialismo antes, constatando el hecho material, aprehenderlo, captarlo, reflejarlo, conceptualizarlo y decir que hay exploración y que la exploración es la piedra que no se levanta la sociedad capitalista. Y además, sigo, que hay una segunda, un segundo conflicto que es el que enfrenta a los capitalistas en excesivo. Y nos enfrenta, y a este conflicto le ponemos nombre, y el nombre es competencia. Y es competencia porque cada uno de los capitalistas ha de ser sí o sí competitivo. Y ser competitivo quiere decir que a los capitalistas ha de valorizarse. Miramos la rizarra, pero no hay rizarra, pero no salto, diríamos que hay que pasar de D a D prima, hay que aumentar el valor de capitalista, diferencia, aumento, que es su ganancia. Y eso lo hacen capitalistas que nunca, ¿por qué? Porque hay, digámoslo así, una enorme masa de trabajo no pagado, de plusvalor, de plusvalía, que es la ganancia. Pero masa de plusvalía que es repartida entre capitalistas en función de las relaciones de competencia que establecen entre sí. De modo que si la explotación revela que los intereses de capitalistas que trabajan no son inconciliables, la competencia revela que debemos excluir toda ilusión de un capitalismo pacífico, estable, ordenado, excluirla de raíz. Fijaos que solamente con esto sentamos algunas bases importantes. Por ejemplo, estamos planteando que las guerras no son hechos circunstanciales, excepcionales, las guerras forman parte constitutiva del proceso de acumulación capitalista, al igual que lo son también las crisis. Cuando decimos la ley de valor, ya, en la primera fase del capital, que no es la de cien años después, muchos años después, frente al tratamiento de fusilamiento, la de cien años después, Marx dice un sobrero que es objeto de poca atención, ¿no? Marx no dice en las sociedades capitalistas. Lo que dice es que en las sociedades, me salto, para dar un poco el pisto de suspense, ¿eh? La base de la riqueza es la mercancía, por tanto la riqueza es una mercancía. Pero la fase completa dice en las sociedades donde dominan el modo de producir capitalista, coexistiendo con otros, porque ahí lo que hace el capitalismo es suspensión, históricamente, aquellos elementos preexistentes que le molestan tratar de destruirlos. Cuando se produce la colonización británica de la India, en India había una base manufacturera empresarial que, hipotéticamente, podía haber sido una palanca para la transformación industrial, pero desde el punto de vista del colonizador, era un obstáculo, porque lo que quería la India era que India ocupara un lugar de apropisionarse en ella de materias primas y de venderle productos manufacturados para los que el mercado británico se quedaba más pequeño y, por tanto, lo destruye. Hay otros elementos preexistentes, por ejemplo, las relaciones patriarcares, que al capitalismo, si le son funcionales, ¿qué hacen? Mantenerlo y esplendido. Por eso no es lo mismo la cuestión de género que la cuestión de clase. Por eso la cuestión de género se subordina, porque el elemento central... Hay muchas divisiones en las que adquirimos, muchas, de género, en función del nivel de desarrollo de cada país, etcétera, pero el elemento sustantivo material que no significa menospreciar ninguna pelea, por supuesto que no, pero que sí significa entender el lugar central en la reclusión social, adopta el elemento de clase precisamente como base sobre la que se sienta toda la gracia de la decisión. Bueno, ley del valor, explotación, competencia y una conclusión. Sacamos una conclusión. La conclusión, puedo decirla de manera más coloquial o puedo decirla de manera más formal, tal y como la plantea Marx. La forma más coloquial es simplemente decir que el capitalismo no es que sea contradictorio, sino que es crecientemente contradictorio. Y, por tanto, esto señala la discusión más interesante, es así, tabú entre los tabúes, los límites históricos del capitalismo. La oposición a todos aquellos que hablan del fin de la historia, del fin del ciclo o de toda suerte de posmodernidades varias, ¿no? Es decir, contradicción creciente. ¿Por qué es crecientemente contradictorio? Porque hay una ley. Hay una ley, que es la conclusión, digamos así, teórica capital, una ley en torno a la rentabilidad. Es decir, algo que ocurre necesariamente en relación con la rentabilidad que no era una cosa que pasaba por ahí. La rentabilidad es la fuerza motriz misma de la aconación capitalista. Y sobre eso, que ocupa un lugar central, lo que ocurre necesariamente es que, la acción que tiende a caer, la fuerza motriz de la aconación capitalista, que necesita la aconación capitalista, que mantenga un cierto nivel, tiende a caer. Pero ojo porque no he dicho que caiga, he dicho que tiende a caer. La dialéctica, la contradicción. Hay posibilidades de evitar esa caída. Permanentemente no, permanentemente no. Por eso hay crisis, por ahí crisis profundas. Pero, en particular, entre los distintos elementos para evitar esa caída, hay muchos que se han ido prácticamente agotado. Por ejemplo, la expansión exterior. Y, sin embargo, sigue habiendo uno que es central, que es aumentar el grado de explotación. Modificar el reparto de las 40 sillas, de modo que si antes eran 30 para salar y 10 para ganancia, ahora sean 20 y 20. Y eso, fijaos, que formular de una manera tan sintética, ya nos da una primera explicación acerca de los problemas, acerca de la pregunta que yo les planteo a mis estudiantes en el primer día. No es esas condiciones de vida, no son esas condiciones de vida amenazadas, deterioradas y amenazadas de nuevos deterioros, resulta la casualidad, sino que hay un brazo directo con la dinámica de la aconación capitalista, con las leyes que rigen la economía capitalista, que como decía de una manera más, más coloquial, podemos resumir en que el capitalismo no es sólo que sea contradictorio, sino que es recientemente contradictorio. Bueno, sobre esta base, yo había dicho que cuidado con las apariencias, apariencias pueden engañar, no sólo necesitamos estas herramientas teóricas, sino que además necesitamos nutrir la situación actual de lo que le aporta el elemento que es la historia, la trayectoria histórica, sino obviamente no podríamos entender nada. No nos vamos a detener en ello, pero sólo es que evita muy rápido. Si yo antes dije que hubo una etapa en la que el capitalismo fue progresivo, no idílico, en el sentido de que hizo posible un despliegue de las fuerzas productivas, llega un momento histórico en que todo se transmuta, la diarética. ¿Por qué? Porque en el capital, en el capitalismo, la internacionalización del capital, la concentración y centralización, todos esos elementos se producen necesariamente porque están en sus genes. Y se puede producir, seguir produciendo ilimitadamente y que nunca pase nada. No, llegando a cierto punto en ciertos cambios. Y al inicio del siglo XX hay un economista burgués, yo creo que muy ingenuo, porque el tipo viene intencionalmente, por lo menos en primera instancia, propone hablar de imperialismo. Y propone identificar el imperialismo con la forma que toma, la expansión exterior, la expansión colonial. ¿Qué acogida tiene este debate? 1902, Hobson, imperialismo de estudio. ¿Qué acogida tiene este debate en las filas de la economía burgués? Bueno, pero es un suicida, ¿no? Estamos aquí intentando desmontar, desnaturalizar la economía y tú propones estudiar temas de tanto calado como la expansión exterior, llamándola imperialismo. ¿Dónde tiene acogida este debate? En el seno de un momento que no. Que necesita comprender qué carajo es eso de la expansión exterior y a qué obedece. Y más allá de la expresión que toma, un debate y una formulación que, desde mi punto de vista, en gran medida, culmina la discusión en 1916, en una obra que publica Levy, que se llama El imperialismo fase superior o fase supremal capitalismo, donde lo que plantea fundamentalmente es que no es simplemente la expansión exterior, es que el capitalismo ha entrado en otra etapa. Caracterizada porque el capital adopta otras formas, capital monopólico, financiero, internacionalizado, porque el ámbito en el cual opera esa ley de valores, ese regulador de la economía capitalista, ya no es la suma de economías nacionales, sino que hay una economía mundial, lo cual, por cierto, revela que no hay salida para un país en la mente. La formulación que se implanta en la Unión Soviética desde el 25 y, sobre todo, a partir del final del 2020, la socialismo en nuestro país es contradictoria con el marxismo y, desde luego, con la propia tradición bolchevique, porque había una economía mundial y la salida o era mundial o no era. Y nada de bromitarse, sincronicemos los relojes, que ya he dicho que la cosa de la ley que es contradictoria, que no está preestablecida, etcétera, etcétera. Entonces, capital financiero, monopólico, internacionalizado, economía mundial y un coronario y una implicación. La implicación de que ya, cada vez va a ser más complicado asistir a procesos de desarrollo de las frutas productivas o, si se quiere, que cada vez van a tener una presencia mayor los procesos de destrucción de dichas frutas productivas. Si tuviéramos un buen rato, e hiciera menos calor, porque esto me da una conferencia en la Salma, que es un punto que... Bueno, podríamos detenernos... ¡Vamos, oye, oye! Podríamos detenernos más... Podríamos detenernos... No, no, no voy a hacer bromas. Podríamos detenernos en todo... Te van a mandar los burajos ahora, para que no tengas caer. Podríamos detenernos, con cierto detalle, en toda la trayectoria del siglo XX, los últimos 100-120 años de la economía mundial. No tenemos tiempo, no nos ocupa que eso, pero todos identificamos rápidamente que podemos empezar a enumerar crisis y guerras y literalmente lo acabamos, porque seguimos en un marco presidido por crisis y guerras. De modo, de modo que hablar de imposibilidad de nuevos desarrollos sistemáticos de las frutas productivas no es una formulación genérica que no tenga sentido en la realidad, sino que de hecho refleja lo que ocurre en la realidad. En ese desarrollo histórico, yo propongo una caracterización muy simplificadora también, pero creo que muy gráfica, para señalar que ha ocurrido los últimos 35-40 años. Mirad, esto probablemente a muchos os suene, o lo veis bien, en los años 70, principios de los 70, hubo una crisis, una crisis profunda, una crisis que desveló que el periodo que siguió la Segunda Guerra Mundial, muy pomposamente declarado como edad de oro, en Francia dicen 30 gloriosos, a mí no me sabe ni de los 30 ni de los 2 gloriosos, pero bueno, toda esa formulación se desvanece porque obedece simplemente a determinadas circunstancias particulares de la salida en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo entre ellas también la colaboración, hay que decirlo, ¿no?, de la dirección de las principales corrientes del movimiento obrero en esa orientación de paz social, en esa orientación del engendro teórico que es Estado de bienestar, porque ni es Estado, ni consensuado, sino conquistas, pobres y democráticas, y además un bienestar sólo relativo, mientras no comprometa la rentabilidad, y además con fecha de caducidad, como se revela en la crisis que está en los 70, no es la crisis del petróleo, no es la crisis del 73, que es importante la subida, casi cuando aplique en las semanas el precio del petróleo, pero incluso, pues, desafocalizar en algún punto, sería mucho más relevante una cosa que ocurre en el año 71, que es que la piedra angular de la estabilidad internacional, gracias a la hegemonía estadounidense, que era que el dólar actuaba como si fuera la moneda mundial como el oro, es liquidado, porque eso sólo pudo ser posible en un contexto tan excepcional como el que supone la salida de ese agosto de guerra. Pero no me enrollo a este punto, estamos hablando, estoy hablando de crisis en los 70, y crisis hoy, ¿verdad?, y entre medias, ¿qué? Podemos hacer otra cosa, si lo hacéis, igual os da una beca, si hacéis con la serie, seguramente no, hacéis lo de que si mi interpretación y la realidad difieren, la que está equivocada es la realidad, ¿no? Pues no, nosotros no podemos decir crisis, crisis y entre medias expansión, porque no hay ningún elemento material que permita sustentar la idea de que en los años 80, 90, hasta 2007, 2008, haya habido realmente una expansión, y burbuja financiera, especulativa o inmobiliaria no cuenta como expansión, ¿no? Entonces, crisis delta, crisis hoy, y entre medias, ¿qué? Mirad, crisis, nosotros normalmente asociamos el término a, por ejemplo, el desempleo, los problemas en las cuentas públicas, en realidad son los síntomas. En rigor, la crisis es cuando el proceso de acumulación se interrompe, se ralentiza. De modo que si nosotros preguntamos ¿qué ocurre en los años 70, desde los primerísimos años 70, en relación con el ritmo de acumulación, ¿qué contestamos? Joder, interrumpido, estancado, caída, no, crisis. ¿Qué ocurre a partir de 2007-2008? Bueno, y oye, que a veces nos dicen que estamos en la tercera recesión y demuestra su desfachatez, ¿no? Tres recesiones en nueve años y eso no es crisis. Bueno, crisis eternas, crisis hoy. Respondemos, crisis, respondemos interrupción del proceso de acumulación cuando preguntamos qué pasa con él en el periodo reciente. Entre medias, ¿qué? Cuando preguntamos qué ocurre con el ritmo de acumulación, mantenemos el criterio, merecieron los años 80, 90, ¿qué respondemos? Baileres, irregularidades, inestabilidad, incertidumbre, asimetría, nada que pueda sustentar la idea de un proceso falsivo. Por tanto, seguimos teniendo el reto de qué nombre poner a ese periodo de intercrisis. Y en ese periodo de intercrisis que arranca, digamos, 79-80, tenemos un hecho simbólico que nos da una pista muy importante. El hecho simbólico es que en mayo de 79, Margaret Thatcher accede a la presidencia del gobierno británico y en noviembre de 80, Ronald Reagan era las presidenciales. Bueno, luego llega Cole, llega Felipe González y muchos más, pero en lugar de ocupar la economía mundial, tanto Estados Unidos como Unión Europea, como Reino, y como la clase obrera británica, es muy importante y eso permite entender que las políticas que pasan a aplicar son precisamente el elemento que nos va a pedir caracterizar esa fase intermedia. Crisis, crisis, entre medias, ¿qué? Entre medias la universalización, la mundialización, la globalización, el sentido en el que tiene hablar de ese término, de las políticas de ajuste, de las políticas de ajuste permanente. Porque en teoría económica, en el ámbito de la política económica, asociamos una política de ajuste a un choque puntual, a una política de choque, a una política excepcional. Claro, esa política excepcional, mantenida durante 35-40 años, lo que revela es que es una excepcionalidad permanente. Es verdad, eso define la excepcionalidad actual, donde se impugnan las condiciones de vida. Porque, mirad, política es de ajuste permanente. No, política es de ajuste permanente. Política es de ajuste permanente. Política es de ajuste permanente fondomonetarista para señalar que el Fondo Monetario Internacional, que no es más que la expresión de la hegemonía estadounidense, única potencia hegemónica, única, es gigante con pies de barro, sí, pies de barro, sí, pero también gigante. Porque la hegemonía, evidentemente, tiene una base material, económica, productiva, comercial, financiera, pero también cultural, también política y también militar. Y Estados Unidos hoy sigue haciendo el 40% de todo gasto militar militar. Y esa hegemonía se ejerce, porque no es un juego, se ejerce. Y se ejerce a través de ciertos instrumentos, muy señaladamente el Fondo Monetario Internacional, es decir, aquellos tipos que venían a Europa como hombres de negro para teledirigir de manera directa la política de aplicarse, como por ejemplo en el propio caso español, y luego hago una broma de mal gusto al respecto, de que se alojara justo en el hotel Palas, que además es un hotel de cinco estrellas, está justo en la acera de enfrente del Congreso de los Diputados, con lo cual la duda es en qué acera del Artos bajando de sol clava la soberanía, si en la de la izquierda con los diputados o en alguna suite del Palas donde se alojaban estos tipos, ¿no? Entonces, crisis, ajuste, crisis. Primero, con una precisión importante, y no con entrar ahí de manera fundamentalista en la pelea de los términos, ¿no? Pero mirad, en realidad muchas veces decimos una frase que es incorrecta. Decimos que las políticas de ajuste, que las políticas de ajuste tienen consecuencias sociales negativas, y en sentido estricto no es correcto. Si las políticas de ajuste tuvieran consecuencias sociales negativas, podríamos aspirar a que las políticas de ajuste tuvieran consecuencias. Lo socialmente regresivo no son consecuencias, es su contenido mismo. Es que las políticas de ajuste son, su contenido es la destrucción del valor de la fuerza de trabajo directa e indirectamente. Esto pasa mucho cuando se entra a un trapo disparatado que entiende la burguesía a decir que los problemas son la corrupción situada interna moral, en absoluto. ¿Qué es corrupción? ¿Verdad que corrupción es cuando uno se queda a los de todos? Ya. ¿Y privatización qué es? Lo mismo cuando uno se queda a los de todos. Es que no puede haber competiciones buenas, ni decentes, nada por el estilo. Es que además en el caso español, no es tan peligroso entrar a ese terreno que no es el nuestro propio, sino que es un ajeno, y tenemos todas las de perder. A ver quién retaría a quién paga unas cañas a nadar en un parque de tenis. Joder, yo retaría a quién habrá barato seguido, que probablemente le gane, pero no en un parque de tenis. No es nuestro terreno. La corrupción aquí es genética, porque el estado de un ártico heredero directamente del franquista es corrupto, porque desde el 36, y particularmente el 39, robaban todo. Además de asinar y desaparecer, robaban. Y siguen haciendo los mismos. ¿Qué discusión es esa de purista cristiana, con todo mi respeto, a quienes tengáis esas creencias religiosas, ¿no? De la gestión pura, meter la mano en la caja, pasar la discusión, cuando hay problemas tan severos como los que identificamos a mí. Bueno, estoy un poco molesto, pero siempre me pasan las saunas, ¿no? No, 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 perdón. Entonces, lo interesante que es de esto, lo interesante que hay modo de ver es que, fijaos, fijaos qué gráfico, crisis, ajuste, crisis, para resumir los últimos 40 años. Ajuste medio, es decir, las políticas de ajuste que expresan las necesidades del capital para responder al contexto de crisis son exitosas, desde el punto de vista que esa trabajada no podría ser, como si su contenido es el que acabo de decir, son exitosas desde el punto de vista del objetivo por el que se imponen. Como estamos en el 2017, es fácilísimo responder, no lo son ni podrían serlo porque esto no tiene salida. No, las políticas de ajuste que se aplican para responder a la crisis de los 30, contribuyen a que la economía mundial desemboque en una nueva crisis y aún más dura, que es la crisis actual. Es la definición misma de huida hacia adelante. Señala los límites históricos, ¿no? Y por cierto, una pequeña mención y voy a las conclusiones. En este contexto es donde se entiende qué significa la Unión Europea, la mal llamada Unión Europea. Y yo digo, no es una broma ni un juego de palabras, que la UE no es ni Unión ni Europea. Pero no porque, como nos dicen algunos, que siempre dicen que todo es reformable, que todo es envendable, que nunca pasa nada. No, hay una deriva de la Unión Europea reciente. No es verdad. Desde su constitución es un mecanismo de subordinación a la potencia dominante de Estados Unidos. Porque el origen de lo que hoy llamamos Unión Europea, que digo que mal llamada, tiene lugar institucionalmente en 1951 con la construcción de la Comisión, la Unión Europea del Carbón y del Acero, y en 1957 con el Tratado de Roma, la creación de la Comunidad Europea y también de la Comunidad Europea de la Antigua Atómica. Y eso, si alguien pretende que se puede explicar algo que ocurre en los primerísimos años 50 sin tener en cuenta el contexto que surge en 1945, nos hace trampa. Porque de hecho, el mecanismo que ponen los medios para levantar esto es precisamente el llamado Plan Barsa, que yo prefiero llamarlo Plan del General Barsa, porque Barsa era la máxima general, máxima autoridad militar estadounidense en Europa. Y no es un plan para la reconstrucción europea, sino un plan para una determinada modalidad de reconstrucción europea. Y de ahí, hasta hoy, hasta hoy, no es el tema de hoy, no me detengo, que luego debatimos lo que hay es planado, pero en hasta hoy, donde se nos presenta como Troika, Troika, ¿no? Una palabra rusa, quiere decir trío, un tío feísimo, en una ilusión, que es una falacia. Troika, ¿por qué es de integrada? Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero ¿qué engaña es ese? La Comisión Europea estaba aquí, el Banco Central Europeo estaba aquí. ¿Qué significa el llamado Troika? El caballo de Troya dentro del cual el Fondo Monetario Internacional, es decir, una agencia controlada por Estados Unidos, no estoy hablando de un término de denuncia, estoy constatando un hecho, un hecho objetivo, una agencia controlada por Estados Unidos pasa a titelar directamente la política económica en Europa, no solamente por el Fondo Monetario Internacional, también en los casos más complicados, Grecia, o Italia, poniendo directamente a connotados representantes del capital financiero estadounidense, papadismos, monti, gente que viene de Goldman Sachs, o de España, este, de Guindos, un tipo que viene directamente de Lehman Brothers, etc. Esto es importante porque a menudo nos propone que erremos el tío, y nos dicen que el problema es Angela Merkel o Alemania, y lo de Alemania hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque claro que es una potencia, que es la primera potencia económica europea, sin duda, es una potencia económica, ¿no? Eso es lo primero. Una potencia productiva, una potencia comercial, una potencia tecnológica, mucho menos potencia financiera, un enano político y un enanísimo militar. ¿Sabéis lo que es la figura del capatazo? El capatazo, cuando no está el dueño, se cree que es el dueño, nos lo ponen los que es en la mesa, claro. Pero cuando la cosa se pone complicada, llega el dueño, aparta de un anotazo al capatazo, dice el dueño soy yo, y eso pasó en los años 90 en Yugoslavia, donde se resuelve la destrucción del país con los bombardeos de la OCA en una capital europea en 1999 o 2010, 2012, 2012, directamente con lo que decía en esa incorporación de Estados Unidos. No hago un terreno moral de buenos, malos, simplemente intento fijar los elementos que mi que decir tiene, y por eso el rollo de la operación al principio a la dialéctica, que señala el carácter contradictorio, claro, es muy contradictorio como no podía ser en algo tan anacrónico como una sociedad donde no se programa qué se produce y no atiende la producción al bienestar, a las necesidades, a los deseos de la gente, sino a todo lo contrario. Bueno, si queréis luego debatimos un poco de la Unión Europea también, pero saco las conclusiones a cabo y vosotros decidís que hemos estado hablando. Dos conclusiones solamente. La primera, mirad, yo he tomado fundamentalmente la perspectiva del análisis económico. Desde el punto de vista de análisis económico yo creo que podemos encontrar conclusiones importantes, pero evidentemente no es donde se va a determinar en el análisis económico el futuro de la humanidad, porque esto no es una cuestión técnica, sino una cuestión social, una cuestión presidida por el conflicto de intereses, conflictos de intereses que define los intereses opuestos, inconciliables que define, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sí nos aporta el análisis económico? El análisis económico no nos dice qué va a ocurrir, pero sí nos dice qué no puede ocurrir bajo ciertas premisas. Y en completo lo que nos dice el análisis económico, el análisis económico serio, lo que nos dice es que si nosotros metemos en la frase o en la ecuación, para los de letras, frase, para los de potencias, ecuación, si metemos la palabra capitalismo, no digo ninguna verdad si digo que por tanto me he metido la palabra rentabilidad. Y por tanto, cualquier otra cosa que queramos meter tiene que ser compatible con la rentabilidad. Y hoy día, cada vez se revela de forma más inequívoca que no haya la mejora de nuestras condiciones, sino simplemente preservar nuestras condiciones de vida, es frontalmente incompatible con las exigencias de la rentabilidad. Alguien puede decir, joder, este ya se fue otra vez antes de un abstracto. Esta camisa, digamos, supuestamente, esta camisa se puede producir, por ejemplo, Cataluña, en tradición de industria textil, se puede producir, no sé, con salarios de, hay que digo, por ejemplo, de 1.200 euros, seguridad social, no, no, porque capital financiero establece que esta camisa se produce en balnades con salarios de un dólar y hay simbuno de metros de la social. Se entiende, ¿verdad?, a qué anudo cuando digo las exigencias de la rentabilidad. Esto no prejuzga qué respuesta política damos y ahora enseguida la ventura es el charro para acabar, ¿no? De la samba el charro, un resumen de la historia. Bueno, eh, me importa, me importa, me importa la conclusión económica, ojo, no estoy deteniendo lo que va a ocurrir, estoy diciendo lo cual es especialmente útil en periodos preelectorales y aquellos que nos dicen que todo es compatible o se engane. Concusión política. Aquí hay que tener, yo creo, mucha cartela, porque alguien podría erróneamente pensar que yo voy a concluir, bueno, a ver, que va a proponer este que vayamos a quemar, ¿no? No, 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 yo creo que la cuestión es otra, ¿no? La cuestión es que lo que se revela de este análisis, de este análisis que en realidad se lo he escozado, esquematizado mucho, es precisamente por esa existencia de intereses opuestos cuya oposición cada vez se revela más aguda lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde simplemente es organizarnos, organizarnos de forma independiente de todo compromiso con las instituciones del capital, directa e indirectamente. Cero maximalismo por mi parte, cero marginalidad, cero exigencia al primero que pase por la calle de que recite no sé qué textos y cante no sé qué himnos. Ninguna exigencia por ese lado, solo una cuestión, la defensa incondicional de las reivindicaciones. Por ejemplo, yo estoy y trabajo en la enseñanza, la enseñanza pública, seguramente lo compartimos, es un derecho democrático elemental. Y el derecho elemental, el derecho democrático elemental a la enseñanza, obviamente, solo puede ser garantizado con una escuela pública, de calidad, laica, etcétera. Porque si no, el acceso a este derecho se convierte en una mercancía en la que quien tiene pasta puede acceder a él, los subsidios o lo que sea, y si no, ¿cómo podemos defenderlo? Bueno, yo no tengo ninguna duda, ninguna duda de que esto es imposible en el marco del euro. En 2002, cuando empiezan a circular ventas y monedas, los estudiantes, además, están en el marco de una organización, unas consignas que tienen es, el euro viene, la educación se va. No me resulta difícil explicar por qué el euro, solamente es goza una cosita europea, pero podemos explicarlo, podemos ver los estudios del Banco del Europeo, podemos explicar por qué el Parlamento Europeo se le llama así, pero no es un Parlamento, ni podría serlo, frente a aquellos que nos dicen que si interpretamos a ellos, entonces pasa a serlo, o podría pasar a serlo. Puedo detener mucho en eso, no me detengo en este momento, simplemente digo, y esto es una constatación, que puede haber ajuste, sin euro, pero que con euro no puede dejar de haber ajuste, porque el euro es un mecanismo de circulamiento. Y sin embargo, ya un chaval conmigo quiere decir, que en un contexto como el actual, donde quiere el rectorado con regla de transmisión del gobierno autonómico, destruir más del 60% de los departamentos, es un ejemplo de la computense, donde haya amenazado sus centros por su trabajo, yo conmigo estudiante o conmigo trabajador, que quiere pelear esto, yo no le digo que tiene que reconocer que el Banco Central Europeo, por posición a la sala federal, tiene su sector de no sé cuánto. Lo que sí tengo que decirle es que hay que defender el derecho a la enseñanza de calidad incondicionalmente, sin someterlo a ninguna condición. Y esto, insisto, no es más sencillo, es consecuencia. Si de hecho, alguien que aquí o fuera dijera que hay una solución, que hay unidad de resolver los problemas en la economía capitalista, y que a la vez diga que él, en todo caso, consecuente, oiga, consecuentemente va a defender las legislaciones, yo me voy de su brazo encantado hasta el punto en el que él constatará que simplemente hay una necesidad de ruptura, no porque reivindiquemos la ruptura, sino porque exigir derechos hoy choca con esas exigencias, ¿no? Por tanto, no es una cuestión cualquiera. Y yo decía lo del chat, lo digo en serio, ¿no? Es decir, uno puede tratar de minimizar derrotas a veces, ¿no? Yo me hice prácticamente una vez, había una mullera de meter pasta de Santander en un posrán, me imaginaba, bueno, perdimos 20 a 2, ¿no? Pero fue mucho mejor perder 20 a 2 que perder 22 a 0, porque no es retórico que las peleas que no se dan son las que realmente se pierden, porque ahí tejimos un espacio de discusión, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y uno puede entender eso, ¿no? Pero lo que uno no puede entender es que un gobierno que se reclama de los trabajadores se jacte y se enorgullezca de pagar deuda, y pagar más deuda que los gobiernos de la derecha. Es una barbaridad, porque eso es incompatible con la defensa incondicional de los intereses. Yo no soy partida de que nadie, no me pula el rollo de los mártires, no digo que nadie se inalguete, uno puede asumir perfectamente un mal menor a un momento, no estoy diciendo eso, estoy diciendo la reivindicación de que se entreguen. El término de colaboración, el término de decirle a la capital de reunirse con el Fondo Norte de Internacional de Madrid, aquellos que se reunían, o con la Banca América para decirle, vamos a ser buenos chicos. Importan las cuestiones programáticas, importan las cuestiones organizativas, y si caben más estas segundas. Mirad, en 1989 estuvo Lula a punto de ganar las presidenciales en Brasil. A falta de tres o cuatro días, los sondeos le daban varios puntos por encima del color gemelo. Y ahí toda la maquinaria del imperialismo y de la pseudo-boviciar este-basileña se exprimió a tope, la cadena, un logo, no sé cuánto, tal, consiguieron girar, ganó, ganó, ganó todo esto, ¿no? Bueno, ¿sabéis cuál es el programa de presidencial del PT? No reconocimiento de la deuda. Repudio de la deuda. Ya, en una medida, si Brasil repudiaba la deuda, de entrada, de manera inmediata, había algunos de los principales bancos que lo quebraban. Esa era la magnitud que había en juego, ¿no? Bueno, Lula finalmente ganó las elecciones trece años después, en 2002, ¿no? En ese periodo de trece años ha viajado unas cuantas veces a Washington, ¿no? Y ya no habla del repudio de la deuda, de hecho prácticamente no habla ni de deuda, ¿no? Bueno, hay otros sectores que viajan a Washington tiene pinta de que no, sería por Skype o no sé cómo, pero en muy pocas semanas de impugnar la deuda, pasaron a decir que hay que cumplirlo y que quizá la discusión sea si en dos años o en tres. Y eso no es ninguna discusión. Es una forma de señalar al imperialismo de Eudesía que vamos a hacer sus planes. Eh, pero con disimulo. No son cuestiones para la izquierda, ¿no? Y las planteo fraternalmente, francamente. No tengo ninguna autoridad sobre eso, pero al contrario, discutimos entre compañeros, pero lo digo porque estas discusiones están siendo descubridas y se relacionan, y tú me diste al principio con lo que comentaba, ¿no? Y son discusiones que debemos afrontar. No son cuestiones menores, son cuestiones muy importantes, porque en Madrid, municipio de Madrid, hay carencias sociales gravísimas, gravísimas. Y sin embargo, se está transfiriendo la parte importante, los exigios de los puestos, a capital financiero, que lo ha cobrado en la izquierda. Decía Galeano, la utopía, sobre todo lo conocéis muchos, ¿no? La utopía, cuanto más me acerco, más se aleja. ¿Para qué sirve? Para caminar. Bueno, pues yo digo la deuda. Cuanto más pago, más deuda. ¿Para qué sirve para pagar? La deuda sirve para pagar. Es un mecanismo de expropiación de una magnitud considerable de los recursos públicos. Y tenemos que mirar lo de Grecia que comentabas. Vamos a repetir la pregunta. Eh, joder, lo hemos debatido en otros foros, ¿no? Mira, la virtud que tiene la experiencia griega desde el punto de este análisis, como la virtud que tiene la Revolución Rusa, que conmemoramos el 100 aniversario, es que cuando los procesos sociales se dan de una forma muy descarnada, muy nítida, nos permiten aprender acerca justamente de cómo se desarrollan los procesos sociales. Y la experiencia de Grecia es fascinante. Tan fascinante como cualquiera que aspire a gobernar lo que sea, tiene que responder honestamente a la pregunta previamente. Tiene que responder, cuando se plantea el dilema del mandato democrático y el mandato de los de Hipadas, ¿qué vas a hacer? No es una pregunta autórica. Se va a presentar mucho antes que después, ¿no? Pero repito, cero maximalismo, cero maximalismo. Recuerdo en aquella discusión en relación con Grecia que una persona dijo, una compañera dijo, que un gobierno no puede ir tres pasos por delante del pueblo. Claro, lo que pasa es que Grecia lo que hizo el gobierno fue darse la vuelta e ir tres pasos y luego cuatro y luego cinco en dirección contraria al mandato del pueblo, ¿no? Y solamente, y como un elemento, si queréis decir así, de optimismo, ¿no? De optimismo en el sentido de que denota que los procesos sociales están abiertos. Es que si el 13 de julio de Cifras, en lugar de firmar lo que el pueblo haya dicho, lo que el pueblo haya dicho el 5 de julio que no firmara, hubiera sido consecuente con el mandato democrático, claro, entonces la gente, os voy a pensar que había convocado el referendo para ganar, no, lo había convocado para perder, claro, el pas que salió mal y lo ganó. Todo con unos cuantos pares de comillas, ¿no? ¿Sabéis lo que había ocurrido? ¿Sabéis lo que había ocurrido julio 2015 y luego agosto de septiembre? Que las elecciones nuestras de diciembre habían sido distintas. Habían sido unas elecciones mucho más interesantes, porque no se había podido ocultar que había partido, que había discusión frente al escenario de elecciones donde todo el marco de la política económica no fue impugnado su acción. Bueno, en realidad solo quería, como conclusión, señalar esos dos planos, que no tienen una traslación directa, que claro, inspira desde mi punto de vista, desde mi intervención, mucho el hecho de saber que en el capitalismo no se obtiene más problemas, pero que al final, en el día de hoy, es bien, pues mañana, jueves, yo no voy a ir a la asamblea de mi facultad a decir que el imperialismo históricamente y Hobson y no su banco, sino que voy a ir a decir que no podemos negociar que en lugar de 60% de liquidación de departamentos se liquiden el 30%. Y hay que retirar eso y hay que levantar la reivindicación, en este caso de acortense, como un elemento que hace posible ese derecho democrático, esas conquistas obreras democráticas que hemos arrancado con mucho sufrimiento y que en ellas nos va literalmente la vida. Bueno, pues muchas gracias por la atención y nada, decir lo que queráis, un gusto. Bueno, pues muchas gracias. 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 Muchas veces se caricaturiza la violencia asociando la violencia a lo más escabroso. Pero en realidad, en sentido de su contenido, ¿hay algo más violento que desempleo? ¿Hay algo? ¿Podéis imaginar algo más violento que negarle a alguien la posibilidad de obtener sus medios de vida de una manera digna? Es verdaderamente violento, es lo más violento que yo creo que podemos imaginar. ¿No? La cuestión de la superproducción. La cuestión de la superproducción toma tal magnitud. ¿Pero por qué? Porque nosotros en teoría del marxismo hablamos de valores de uso y valores de cambio y valores. Los valores de uso son los bienes, son los pantalones que sirven para vestirse o la silla que sirve para sentarse, ¿no? Es decir, la productividad nos suena bien, ¿verdad? Y nos suena bien porque nosotros aumentamos la productividad barriendo nuestra casa, la duplicamos la productividad y conseguimos barrer la casa en la mitad de tiempo. ¿Qué ocurre? Que nosotros barriendo la casa no buscamos ningún negocio, buscamos simplemente disponer de la casa limpia. Sin embargo, la dinámica general de producción social, que es mercantil, que es capitalista, impone una exigencia, la exigencia de la rentabilidad. Y necesariamente el capital se mueve de una forma que, dadas esas contradicciones crecientes, las que yo hablaba, se topa con sus propios límites. Porque si el capital es contradictorio es porque la causa de los problemas no es externo, es la propia dinámica de la acumulación capitalista. Y en ese sentido, por ejemplo, se habla, se estima, que solo en el sector del automóvil hay en torno a siete millones de automóviles fabricados no vendidos. Fijaos, el valor potencial y la realidad desde el punto de vista de que no es validada socialmente con validado etcétera, ¿no? La robotización. Yo creo que aquí siempre lo que tenemos que tener claro es que no nos engañen mezclándonos lo técnico con lo social. Mira, bienvenida sea la productividad. Mira, la productividad es tan importante que es la base del desarrollo de las productivas. Mira, ¿dónde se debería haber manifestado la superioridad de la Unión Soviética? Que no se manifestó en el terreno del desarrollo de las productivas. Es evidente, porque si gracias a librarnos del peaje que suponía la exigencia de la rentabilidad, etcétera, etcétera, se hubiera desplegado una producción que hubiera generado una excepción de abundancia, entre otras cosas, el Estado cada vez había sido menos necesario. Y ocurría lo contrario. Es que automáticamente los países vecinos y no tan vecinos habían dicho lo tenemos facilísimo, basta con deshacerse de estos parásitos para abrir un escenario donde se pueda vivir mucho mejor. Es que, fijaos, pongamos que la jornada laboral promedio fuera, por decir un número redondo, 40 horas. ¿Cuál sería la jornada laboral hoy, 2017, si no dedicáramos ni un esfuerzo, ni una gota de trabajo, ni vivo, ni muerto, ni máquinas, ni nada, a actividades que solo se hacen debido a las exigencias de la explotación y de la competencia que hay en el que son? Primero, armamento 2,5% del PIB mundial fuera. El armamento solo obedece a la punta competitiva, a la lucha por los mercados y también a la dominación de la población. La razón por la que se amplían las bases de Bolón y Rota, lo dice Estados Unidos, es directamente para disponer de fuerzas de intervención rápida ante la situación inestable del norte de África. Que otros aplaudan a la OTAN, pues es responsabilidad suya y hay responsabilidad, como decía, con nombres y apellidos, ¿no? Es decir, quitamos el momento, publicidad. ¿La publicidad por qué se hace? Para informar, ¿no? Fundamentalmente para persuadir. Venga, fuera publicidad. Desempleo. El desempleo obedece a criterios de rentabilidad. No es rentable contratar a los trabajadores. Es más, se necesita una cierta masa de desempleo para que los salarios no presionen al alza. Fuera de desempleo. Esto, tenía que decirlo. Fue adelante esto de que algunos se dedican solo a jugar al golf. No, no, no. Esto, a curar como todos. Dicen, ¿por cuántas horas vamos? ¿Por cuántas? ¿Por 6, 7, 5? Y entonces, entonces, nos podríamos dedicar a aquello para lo que somos capaces los seres humanos. Que es el arte, la música, la literatura, el deporte, la naturaleza, las relaciones personales. No estoy hablando de forma retórica. No es que salgamos a la calle, va a ser eso. Simplemente lo que digo es que tenemos derecho a pensar en el lastre terrible que significa la supervivencia del capitalismo. Por tanto, robotización es muy sencillo. Si cualquier técnica, cualquier máquina que permita producir lo mismo en la mitad de tiempo, admite dos soluciones sociales. Una, trabajamos la mitad de tiempo y nos dedicamos más a ese tipo de actividades propias del ser humano. Dos, atendiendo el criterio de la rentabilidad, simplemente uno a la calle. Ciento. Revela el trasfondo al que estamos enfrentados, ¿no? Hoy, fijaos, que seguro, puede leer, ¿no? Lo que a uno le hace sentir una especie, hostia, superior, leer, emocionarse, ¿no? La inmensa mayor parte de la profesión mundial no puede leer. Muchos porque no saben, porque no han tenido que aprender. Y otros porque dedican todo el tiempo que están despiertos a intentar conseguir sus medios de vida. En 2017, ¿qué es lo anacrónico? El marxismo no. Lo anacrónico es el capitalismo que impone esas barbaridades. Entonces, la ideología. La ideología es importante. Es importante. La propaganda es importante. Es muy importante. Sin embargo, yo creo que si en una balanza ponemos, en un lado, en un lado, la ideología, la propaganda, funciona a toda máquina. Y en otro lado, las direcciones, actuando consecuentemente con los mandatos democráticos de la sociedad y de sus propias organizaciones. Porque sí, Cifras, tradicional pueblo griego, debe tradicionar Sirisa. Porque el día después del 5 de julio, el Comité Central de Sirisa y quedado por 201 miembros, 109, la mayoría de ellos, exigen que no firmen. Y siempre se engaña y dice, congreso en septiembre. Y en septiembre lo que hace es elecciones, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez que nos han convocado, nos han movido. Incluso, a pesar de que muchas veces nos convocan a movilizaciones más bien testimoniales. No para ganar indicaciones, sino para que conste. En fin, el problema no está en nosotros. No menosprecio la propaganda. Por eso digo, es bueno que estudiemos, que comprendamos. Pero lo que digo es que al final, al final, si las direcciones hacen su función, las posibilidades de abrir una salida son clarísimas. Y eso, una vez lo recuerdo, en un debate me preguntaron, ¿pero hay alguna ley? Yo decía lo de las leyes, las causalidades, ¿no? ¿Hay alguna ley que explique que necesariamente cualquier experiencia rupturista de salida va a ser traicionada? No hay ninguna ley, que va a haber presiones, claro. Pero, ¿qué podemos hacer para intentar que esas presiones no se materialicen? Pues yo diría dos cosas. Uno, no dejar pasar ni una. Esto de que no, cerramos filas porque tal, y el líder no sé cuánto, ojo. Y dos, perdamos de las experiencias. Tenemos muy legado, muy grande, muy grande. Por eso hay que estudiar la revolución rusa y toda su trayectoria. Porque es una irresponsabilidad. Desde el punto de vista académico, un proceso tan convulso, no estudiarlo. Nos ofrece enseñanzas y es una irresponsabilidad reaccionaria, desde el punto de vista político, no conocerlo para aprender las enseñanzas. Nos ofrece una experiencia como nos la ofrece la Comuna de París, que duró nueve semanas. Nos las ofrece, nos ofrece enseñanzas, ¿no? Muchas gracias. A coger publicidad. ¿Verdad? 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 Sí, aprovecho. Me voy a decir que me ha encantado. Y... No me pago por decirlo. Ja, 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 ja. Sí, sobre todo por una razón. Porque normalmente cuando oyes hablan los economistas, tienen una concepción muy estrecha de la economía. Entonces es... La concepción marxista es totalmente, cualitativamente distinta. Por esta idea, ¿no? Que se ha expresado en toda tu charla. Que la economía no es relaciones entre cosas, como diría Federico, sino, fundamentalmente, es la relación entre clases. Y, por lo tanto, la lucha de clases es un factor económico determinante. Y eso es lo que se suele echar en falta en cualquier análisis. Y eso lo relacionaba con lo de Grecia, ¿no? Que es un poco alucinante que no estemos estudiando lo que ha pasado en Grecia. Lo comentábamos cuando tuvimos ocasión en aquel debate. Pero es que yo creo que es una cuestión permanente. El que no estemos analizando lo que ha sucedido en Grecia para sacar conclusiones. Porque no estamos hablando de algo que sucedió en Marte ni hace dos siglos. Algo reciente en Europa y que en sus líneas generales es algo a lo que nos podríamos enfrentar aquí también. Por lo tanto, es una irresponsabilidad mirar hacia otro lado cuando hemos tenido una experiencia tan clara. Y las preguntas, o sea, esa era la reflexión, dos preguntas concretas. Una frase que se ha generalizado en este periodo y que yo creo que es interesante comentar, ¿no? Y es la idea de no es una crisis, es una estafa. Es algo que se ha implantado en los medios de comunicación de la izquierda, por decirlo así. Y que creo que, bueno, pues que se riñe con lo que tú has estado explicando y creo que puede merecer la pena una reflexión por tu parte sobre eso. Y la otra es, cuando hablabas del capitalismo bueno y capitalismo malo, a mí sí me parece, o sea, que no es solo por poner un ejemplo, que es que es la realidad. La realidad está prendiendo en un sector amplio de la izquierda. La idea de neoliberalismo es el capitalismo malo y sí hay un capitalismo bueno, es el neocinesianismo, ¿no? El simplemente aumentar de nuevo el gasto público hasta el punto de que se ha extendido y por eso me parece interesante tu opinión, más que interesante, además, necesaria, sobre lo que ahora se llama la nueva economía, la teoría monetaria moderna, que, bueno, yo no la veo moderna, porque en realidad, en resumidas cuentas, lo que plantea es que se puede fabricar dinero y con eso atender los gastos de la sociedad sin tocar la propiedad de las puertas productivas, de los medios de producción. Y me ha llamado enormemente la atención porque leí hace poco, me parece que tenía ese intermiso, una entrevista con uno de los gurús máximos, ¿no?, Randall Roy, no sé cómo se pronuncia, que lo decía así, literalmente, que no hay que tocar el dinero de los ricos, que lo que hay que hacer es emitir dinero para atender las necesidades de los pobres. Entonces, en realidad, es el keynesianismo llevado al paroxismo, pero que tiene mucho apoyo en sectores de las organizaciones de izquierda, entre economistas de izquierda, así que, bueno, pues simplemente me interesaba comentar. Y, a ver, mire, aquí dice, a ver, nos han teñado, claro, nos han teñado. Digo, teníamos preparado. Mira, si tiene que elegir, soy profe, ¿no?, digamos una lección, una enseñanza que transmitir sería la de, nos va a parecer una chorrada porque la formación no es, ¿no?, pero el contenido profundamente social de los procesos sociales, ¿no? Y alguien dice, joder, le aguantamos ahí con calor y al final dijo que los procesos sociales sean sociales. No, esto lo que significa es que hay sujetos y que están abiertos, ¿no? No sé si tiene sentido esta discusión entre tantas formaciones y tantas cosas que nos dicen que solamente queda la cuestión de la miseria, si acaso. Mira, toda esa parte, yo lo tengo que decir, la crisis, la estafa, el liberalismo, las finanzas, el capitalismo bueno, con el resto humano, la teoría monetaria moderna, y yo puedo decir, además, la renta básica, la acción en pago, todos comparten un elemento, que es su objetivo de preservar el orden burgués. Burgués, el orden capitalista, o el desorden, si lo preferís, ¿no? Preservarlo. Preservarlo, planteando que, que es compatible con todo, que simplemente depende de cómo se gestiona. Hay un libro de Economía, excelente, de un otro canadiense, que se llama Fundamentos y Limites del Capitalismo, y él lanza una pregunta al principio del libro, hace un libro largo, y al final responde, y la pregunta que plantea, fundamentalmente, es jugando con la metáfora de que el capitalismo es una máquina, que lo que plantea es, ¿el problema es la máquina o la forma en la que está siendo conducida? Y claro, alguna forma de conducirla a otra no importa, por cierto, no es casual que se conduzca de una u otra, pero en todo caso, la clave tiene que ver con la máquina, ¿no? Entonces, esto toma muchas formas, también, porque incluso hay una cosa que llama la atención, es que en particular tiene una gran querencia por bautizar, y bautizar sin preocuparse de si hay crío. Los tipos bautizan y bautizan, ¿no? Es una barbaridad. Por ejemplo, lo que digo, en el terreno mío de trabajo, en el terreno académico, en el terreno que tiene que se identifica, les digo a los estudiantes que hay que ser muy cautelosos, cada uno hace una investigación cita y enseguida quiere formular un concepto. Bueno, primero vamos a verificar que existe la criatura antes de ponerle nombres, ¿no? Y aquí le ponen nombres y está bien como lo has formulado, ¿no? Esto, por ejemplo, yo creo que os afecta a vosotros que trabajáis en particular, creo, en el terreno local, ¿no? Es decir, yo creo que levantar candidaturas de trabajadores populares, etc., puede ser sin duda muy valioso, pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado cuando no promete que van a resolverse los problemas. Además, en un marco en el que hoy en el Estado español es imposible resolver los problemas, en el ámbito local, cualquier poder o cualquier configuración. Porque hay leyes presupuestarias, por ejemplo, que establecen fehacientemente la imposibilidad de satisfacer la reivindicación de la gente. Formal, frontalmente. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Porque cada batalla, digamos, puede tener el alcance que corresponde. Lo de la crisis y la estafa, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque también, digamos, que abunda en la querencia conspiranoide, ¿no? Es decir, los malos, los buenos y cualquier acomodo. Es decir, esto de la estafa en lugar de la crisis, como las otras formaciones que hacías, precisamente lo que hacen es rebatir la existencia de que hay leyes, de que el capitalismo tiene una lógica, ¿no? Al final sería un capitalismo chicle que admite cualquier posibilidad, cualquier gestión, en cualquier momento. Hay un documento, en junio de 2011, va a haber elecciones en Grecia, el paso que se ha imporado, y entonces, hay dudas, UBS, la Unión de los Bacos Suizos, edita un informe, un publico de informe que titula Elecciones llegan a dos puntos. Estamos preocupados, muy preocupados. ¿Por qué están preocupados? Porque tienen duda acerca de cómo se va a poder contener la explosividad social. Y eso, hay que tener en cuenta, cuando decimos que la socialdemocracia se inmola, hay que tener en cuenta que el capital, hay ciertas cartas, hay ciertos cartuchos que ya los ha gastado. Es decir, cada vez asistimos a elementos, y no es retórico, donde el viejo dilema social y la nueva barbarie se plantea de una forma bastante directa. La barbarie no como una especulación, la barbarie constatada en los datos que decía y en tantos más que podíamos recuperar. Pero la teoría moderna, yo creo que tiene, como tantas cosas, la tentación contraria a lo científico, a lo serio, a lo riguroso. Y nosotros tenemos todo que ganar con lo científico, con lo serio y con lo riguroso. La pretensión de que nadie importa, de que todo se puede establecer por decreto y que yo puedo emitir papeles o decretar por un papel lo que quiera, por oposición al hecho de que la moneda es otra cosa. Y verdad que si os pregunto, ahora mismo que nos toca una lotería y tenéis mil euros que queréis gastar dentro de un año y son los de todos alternativas, conservarlo en la moneda estadounidense, que es el dólar, o en la moneda marroquí, que es el dirán, a cada que en eso tenemos unanimidad y todos decimos en el dólar. ¿Por qué? Si son papeles, si depende de qué. Estos dirían que da igual, pero decimos que no. Que detrás del dólar está la economía estadounidense, la productividad de esto es lo que es. El comercio está en Estados Unidos y hasta la quinta de las sextas flotas. Está en lugar que ocupa en la economía capitalista mundial. Entonces yo rescate sobre todo lo que dicen en el sentido de la necesidad de rigor, que no todo es compatible, que no todo es compatible, que no es que no pase nada, que ya está bien de inventos, que ya está bien de patrochadas, de decir, el chiste de siempre, se puede estar embarazada, aún no embarazada, pero no un poquito. Pues hay algunos que dicen que quieren un poquito de capitalismo y eso no existe. Existe el capitalismo con sus distintas modalidades históricas. Cuando dicen eso, se enlata. Es como un importante dirigente en materia económica, y yo lo conozco porque además de dirigir la tesis y una vez bloqueados en mi despacho en un asunto de la tesis, pues yo, como cuando uno se pierde, ¿no? Volverse al punto de partida para intentar encontrar el camino correcto, ¿no? Entonces, remontando y pensaba, ¿cómo? Cuando uno hace el director hace un poco de frontón, ¿no? Y pensé, vamos a empezar con el perfilio, ¿no? Entonces de forma retórica le pregunté, ¿tú eres marxista? Y el tipo empezó a dudar y yo creo que hasta sudado un poco, ¿no? Y me respondió, no sé. Bueno, pues es posible que un obrero consecuente sea marxista sin saberlo. Pero alguien que está acabando de dar la tesis doctoral no puede ser marxista sin saberlo. En realidad, ¿qué quería ser? Quería ser una cosa y la contrata. Quería ser marxista y no serlo. Quería ser ecléctico. Ecléctico es un término que María Moliner con mucho acento da como sinónimo acomodaticio. Porque cuando uno es ecléctico, ni siquiera tiene que cambiar esa chaqueta, pues tiene que cambiar esa chaqueta, que tiene todos los colores. Y simplemente según quien financia la beca puede enseñar un hombro o no. Es decir, hay que ser seri, hay que ser riguroso. No estoy diciendo que lo sea. Estoy diciendo que yo pretendo serlo, claro. Pero es valioso que estéis aquí, levantéis esto y disfrutamos. Porque esto, la pretensión es que, igual de todo el esquema que yo levanto, antes más que se desmorran y mañana por la mañana. Tenemos que no ser muy pronto. Quizá esta noche a las 5, sudado de nuevo, sobresaltadas por todo el rollo que contan. No, pero seguro, ojalá, que hay elementos que son puntos de apoyo para vosotros, aunque sean para reflexionar, necesariamente para compartirlos. Eso es valioso. No podemos abandonar ese terreno. Es muy importante lo que dicen. ¿Qué es eso? De que un dirigente diga, yo quiero solo un poco de capitalismo. Hostia, basta ya de burlar. Es una burla. Es una falta de respeto. Alguien que ha estudiado, que tiene estudios superiores, es una falta de respeto que dice que quiere un poquito de capitalismo. Porque sabemos que las cosas son así, que cualidad, que diga, que diga que el capitalismo es reformable y que nos diga cómo se hace. Como quienes nos dicen que queremos un nuevo modelo productivo. ¿Qué despachaste? ¿Un nuevo modelo productivo dónde? ¿En el euro? ¿Pero se han leído el tratado de Mastri? ¿Se han leído? Porque flexitivamente se enrohíbe cualquier subvención pública a la actividad productiva. ¿Y quién no va a hacer eso? En la burguesía española, que no ha existido de facto prácticamente nunca. ¿Quién va a hacer eso? Nuevo modelo productivo y sigue. Y Mariana perdiz. Claro, viajan y becas y no sé cuánto, ¿no? No, he dicho de que varias veces, que estoy escandalizado, de que cada vez más también sea objeto mercantil. Y estudiantes buenos, que son realmente, sean excluidos y son consecuentes y no pasan por ese error de mierda, ¿no? Entonces, rescato lo que dices por ese. Claro que sí, no tenemos nada que perder. Todo lo contrario, tenemos todo que ganar. Desemascarar, ¿no? La mierda que llevan, los economistas que llevan a las previsiones, a decir tonterías, a decir cosas superficiales, a camuflar, a escabotear la discusión, donde tiene que estar realmente. Y es que las condiciones de vida empeoran, han empeorado y están amenazadas de unos deterioros, y la situación es explosiva. O cuando está ya la crisis en 2009, 2008, 2009, 2010, aquí. La cobertura de desempleo de la nacionalmente es de 13% de los empleados, y hoy está en el 50%. Hay cientos de miles de familias con la pensión del abuelo y de la abuela viviendo en las remuneraciones. Dentro de 10 años no existe eso, porque están inandando las pensiones. Y nos dicen, ¡Va! Pues que se curan por presupuestos, ¿qué más da? Gato blanco, gato negro, gato ratón. No es lo mismo. Porque el mecanismo español del sistema de reparto, las pensiones son salario, con la enseñanza de salario, como la salida de salario, porque no deja de ser salario cualquier cosa en el marco de la sociedad salarial. El sistema de reparto blinda relativamente mucho más ese salario que hacerlo depender de los presupuestos, de modo que cada gobierno en cada momento pueda decir que pasan las pensiones. Y dicen, ¿qué importa? Y se adhieren al pacto de Toledo que propone la budesía que acaban a través de Convergente y Año en 1995 para liquidar las pensiones. Es que es todo. Es todo. Y ojo, fijaos que hay cosas que son dedicadas, ¿no? Decía lo de los chacos. Dación en pago. Claro, joder. O sea, le quitan la vivienda de Roma, le quitan la vivienda y encima tiene que seguir pagando, ¿no? Bueno, pues por lo menos que no pague. ¿Cómo que por lo menos que no pague? Que no le robe la vivienda. No podemos aceptar el robo sistemático de las viviendas. Hace diez años en España, a lo mismo, casi la mitad de los hogares dedicaban más de la mitad de sus ingresos al pago de la hipoteca. Es decir, eso significa, chavales que no han podido estudiar, y deben ir a la política de vacaciones y hablamos. Entonces, simplemente, bueno, no podemos aceptar eso. No podemos aceptar eso. No podemos contentarnos con la gestión de la miseria. Porque lo que estamos haciendo es legitimar que la gente pueda perder la vivienda al resultado de años de esfuerzos, de ahorros y sacrificios, ¿no? No es si me explico, ¿no? Tenemos todo lo que discutir. No podemos aceptar que nos marque la agenda. Porque nos la marca en tramposa. Porque si la discusión es, como en las últimas legislativas, si el 100% se cumple en uno, en dos o en tres años, no estamos discutiendo nada. Estamos diciendo cuánto apretamos la soga y en esa discusión. Y tenemos mucho que discutir. Y ya tenemos todo lo que discutir. Constantemente dicen que no hay salida. Es mentira. Os acordáis el año pasado a costo golpe de estado en Brasil. ¿Y qué se dice? Ha triunfado el golpe de estado. Bueno, nosotros decían que no hay ningún golpe de estado. Ha triunfado el golpe de estado. ¿Ya ha acabado? No es verdad. Os lo pregunto de una manera que sabéis el presidente Temer, ¿no? Bueno, tipo corrupto, hasta las patas, no sé cuánto, cero legitimidad. Pregunto, ¿cuántos días de bola general aguantaría? Bueno, vamos a empezar por lo fácil. ¿Verdad que no aguantaréis seis meses de bola general? seis meses de bola general en el estallido revolucionario. ¿Pero cuántos? Diez, nueve, ocho, siete. Voy a ir bajando hasta que me digáis que pare, ¿entendéis a qué me refiero? Es decir, la huelga no es una cuestión más. ¿Por qué Margaret Thatcher pone en primer lugar el objetivo de la huelga? ¿Por las pérdidas? No. Las pérdidas se pueden empujar. Porque la huelga tiene un contenido simbólico brutal. ¿Qué significa? Nosotros podemos vivir sin vosotros, pero vosotros no podéis vivir sin nosotros. Y eso es una discusión, ojo, que sigo sin maximalismo. Que no estoy diciendo el plan de trabajo para mañana. El plan de trabajo para mañana en mío es en la competencia pelear por que esto no pase y en cada sitio el correspondiente. Si estoy diciendo que mira, utilizando el lenguaje que es tan inteligente ahora, de empoderarlo, que saquemos las discusiones que no tenemos nada que perder, que nuestros dirigentes sindicales tienen responsabilidad. ¿Por qué no hay problemas con los sindicatos? Imaginamos cómo estaríamos sin los sindicatos, ¿no? Pero hay una responsabilidad porque hay capacidad de parar las cosas. Hay capacidad. El gobierno español hoy es un gobierno tremendamente débil. Tremendamente débil. Yo le había comentado con un amigo. Oye, imaginas que alguien se hubiera quedado dormido en diciembre de 2014 y se levantara hoy. No, que Rajoy se iba a cobrar. No se lo creía. No se lo creía. Pero ¿cómo? Si ya le ha recurrido a cortajuegos de Mato, de Gallardón, ver, hacía falta esto para echarle, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Y lo que ha pasado tiene responsabilidad con hombres de Pellíos. No lo digo en un sentido de ajuste de cuentas, ¿eh? No lo digo en un sentido de ajuste de cuentas. Lo digo en el sentido de que comprendamos las responsabilidades. Estamos en una situación disparatada. ¿Cómo podemos estar con un gobierno de Rajoy después de que incluso en ese terreno tan limitado como es el electoral se ha configurado mayorías que permitiera excusarle? ¿Ahí qué pasa? No les explico, ¿no? Lo malo es que sí. Bueno, pues, muchas gracias. Deja que la audición. Mirad, os dejo unos típicos de dos cosas, ¿no? Del libro este y también nosotros hacemos en la computense un título de formación continua. Formación continua es eso que no creen nadie pero que sirve para las memorias que tienen una línea. Bueno, algunos también nos van para robar, pero eso no está bien. Entonces, nosotros probamos ahí un título propio con reconocimiento de la universidad. Os dejo unos típicos para que le echéis un vistazo o si alguno os puede interesar o lo hacéis a que le puede interesar. Y también, del libro también os dejo unos típicos, ¿vale? Y le echéis un vistazo si queréis. Y ya dejo de hacer anuncios que habíamos pegado que no era informativo sino persuasivo. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!